¿Cuál es la relación entre los jugadores y los jugadores? Sí, es verdad que nos conocemos mucho, así que Fede es un jugador con un montón de recorridos, un nivel muy alto y lo viene demostrando en estos tres partidos que ha ganado muy bien y hay que jugar muy bien para poder ganarle. Tenemos una relación bárbara e incluso jugamos hasta hace poquito, compartimos el mismo quinesiólogo y siempre fue un compañero mío desde los ocho años que jugamos juntos.